¡Hola! ¿Qué tal amigos? De nuestro capítulo más de Catanzuaza Dream Team. Vamos a tirar por Delpy. No le tengo mucha fe. Obviamente Davy y Sedan sí son muy para aniversario. Delpy todavía alcanza y como lo comentaron en algunos... Bueno, alguien lo comentó en los comentarios del viernes. Si este Delpy como AM definitivamente le mete gol a este Gens, 100%, estoy seguro. O al menos 60% lo que son esos porcentajes que tiene KeyLab. Entonces, por ahora tengo un buen de tickets, entonces voy a tirar absolutamente todo. Al final voy a tirar lo de Delpyero que era más. Lo que sería... Aquí me gustaría que me salieran Delpy rojos, de hecho. Me faltan dos para tener, de mínimo, este... Dos, este... Boundary Breaks para este... Para el nuevo Delpyero. Bueno, primero a ver si me sale Delpyero. Que Delpyero siempre ha sido uno de los jugadores que siempre, casi siempre se me han... Bueno, de los tres que hay... El primero me tardé demasiado en sacarlo. El segundo sí me salió, afortunadamente. Y me salieron todos los de la Yureka, excepto Bacos. ¡Wiii! Entonces, este... Aquí no hay nada. Eh... Pero... Puedo, este... Tengo dos dupes de Delpy. Y, este... Podría utilizarlo para el Boundary Break. Insisto... No sé si tirar, la verdad... Estoy pensando todavía... Si tirar directamente ahorita al banner de pago o las 220 primero. ¡Wiii! Porque... El de pago... Bueno, el de pago... Nada más gastaría 30 dreamers. Y si se me sale, pues genial. Ya no tengo por qué tirar más. Pero al revés. También si tiran el banner normal, me ahorro las de pago y ya no... Y las de pago pues valen más, ¿no? Obviamente. Decisiones, decisiones, caramba. Entonces, también tengo un ticket para intercambiar. No sé si salga en ese ticket este Delpy. En el ticket de acá. No estoy seguro si salga. Y tenemos otras dos oportunidades aquí de que salga Delpy acá, pero... Del rojo, obviamente. El primerito. Entonces... Yo creo que voy a tirar primero las de pago. Y si salen las primeras 30, pues... Que... ¡Wiii! Estos son de cofre. Estos son de pot. ¿Qué estoy diciendo? Este... Si sale en las de pago, pues que genial, ¿no? Y bueno. Si no, pues si nos vamos a las de 220. Que creo que... Por más... Eh... Que sean más valiosas las de acá. Porque son de pago. Pues son 30 dreamers, ¿no? Podemos tener suerte en 30 dreamers. Y las otras, pues ya ni siquiera las tocamos. Entonces... Vamos a intentar aquí primero. Y pues a ver qué salga. Empecemos con la primera dreamball. No... No... Bueno, sí. De hecho, sí. En algún momento... ¡Wiii! Aquí me ha salido el Kaiser. Y me ha salido el Shingo. Eh... Me salió este... Federix o... Larson. No, no me acuerdo. Uno de los dos. O Levin. Uno de ellos me salió que eran más. Entonces, también estuvo bastante bien. Eh... He tenido... He tenido suerte con estos banners de pago. ¡Carambas! ¡Wiii! Napoleón me salió creo que hasta el... Noveno... Octavo, noveno step. Y me tiré el... Octavo, creo. Y tiré el... No, el noveno, creo. Y tiré el décimo también para... Asegurar una... Un dupe. Hace... Hace mucho tiempo, carambas. Entonces, sí me han salido varios jugadores aquí de... De las primeras 30 dreamboys. Ya más, ya no. De que podría, podría. Pero, pues... No creo que sea buena idea. Como no han salido jugadores para... De... De pago para tirar ahí por ellos. ¡Wiii! Pues... Por eso tengo bastantes dreamboys de pago ahí guardados. Porque no las he utilizado. Entonces... Pero tampoco se trata de gastarlas nada más en un solo jugador. Creo yo. 50% de probabilidad de que salga un SCR. Y... Un porcentaje bajo de que salga este... Gentile. Gentile. ¿Por qué quiero Gentile? Delpi. Delpi. Queremos a Gentile. Wtf. Wtf. Jaja. No hay nada. Sí, no hay nada. 50% de que salga un SCR. Algo me dice que voy a tener que tirar las 220 me lleva. Y... Un SCR garantizado. Esperemos que salgan los fuegitos. Si salen... Pues, obviamente, significa que viene Delpi, carambas. Si no, pues... Es un SCR garantizado. Y puede ser Delpi rojo por eso. Uy. Hyuga. Venga, por favor. Del banner. Del banner. Ah, no es Delbanner. Se me diría que no es Delpi. Entonces vamos a tener que tirar... En el Gawa. Qué horrible. Vamos a tener que tirar las 220. Pues, ahora sí, agárrense, carambas. Agárrense, que viene lo bueno. A esperar a que salga Delpi. Porque si sale Davi o Sedan... Ay, no. Qué horrible. Qué horrible. Pues, venga. Y se viene el fest. Mañana anuncian el fest. De hecho, esto lo estoy grabando el... Viernes, de hecho, eh. Eh... Y qué sé. Chance. Tres pajaritos. Puede haber algo. Daddy. Puede haber algo. Chance, ya. Hay algo, pero no es Delbanner. Ah. Puede ser Delpi rojo otra vez, también. Insisto. Y aquí me sirvió un Delpi rojo. Sí. No me sale el Delpi azul. Una verdadera tristeza. Segunda multi. Porfa, porfa. Estamos buscando a Delpi. Ay, aquí no hay nada, me parece. Uy. ¿Qué es Angel? ¿Qué es Angel? ¿Qué es Angel? Una lástima, carambas. Una verdadera lástima. Y que sea... Que horrible que salga Sedan o Davi Aquí puede ser Aquí puede salir Delpy, venga Cinco pajaritos ¡Wiii! ¡Davi! ¡Oh, wow! ¡Ah, pero no es del banner! Salieron todos Eso debía de garantizarlo del banner, ¿no? Si salen todos, es la primera vez que lo veo Para que te salga un holgado ¡Qué tristeza! ¿Cuánto hype para que salga un holgado? Y no salió ninguno del banner ¡Qué tristeza! Volvemos a esa época donde no sale nada Tira 220, nada más te dan uno Y ni siquiera sé que querías ¡Wiii! ¡Ah, no hay nada tampoco! Y en la última multi, caramba 33% de probabilidad de que no salga Que no salga ni Davi ni Sedan, por favor Por favor, por favor, por favor ¡Ikse! Chance con Fetty Muy bien Pueden ser dos Pueden ser dos Dos, por favor ¡Ikse! ¡Wii! ¡Davi! Esos recuerdos me gustan, por favor Dame a Delphi Vi al Fénix Ah, pero es el de aquí Sí, o sea, ese ya iba a cambiar Venga La encuesta dice ¡Ah, sí! Ah, muy bien Muy bien Ah, valió la pena entonces Valió la pena Muy bien Ah, muy contento Vamos a probarlo después A ese Delphi Pero todavía no terminamos Todavía no terminamos Porque todavía tenemos más oportunidades de obtener Otros Delphi's, carambas Para poder tener No utilizar Tamotsu Cides Para ese detalle Vamos a intercambiar Aquí, obviamente Y también tenemos Dos tickets SSR Me parece Son probabilidades Nada más a final de cuentas ¿No? Pero existe la probabilidad De que salga Eh, salió un italiano No era Delphi Pero italiano Estuvo cerca, ¿no? Y además Ese Canavaro No es posible Para darle Boundary Break Me parece ¡Uh, genial! Muy bien Este se lo di de comer Me parece A otro Schmidt Entonces, muy bien Por último Estos dos Me conformo con un Delphi de aquí Un Delphi rojo No puede haber otro Delphi De hecho, ahora que lo veo Venga, la encuesta dice Nita y Victorino Y pues Ahora sí que la última ¿Dónde está? Esta de acá Vamos a ver si sale Delphi Por aquí No estoy seguro De que salga Creo que no sale No lo veo Ahí está Delphi Genial Vamos a llevárnoslo De mínimo Es un Tamotsuide De mínimo Ah, genial Muy bien Y justo cuando iba A empezar a entrenar Este Delphi Se traba el juego Me habían de arreglar Estos bugs En lugar de De los otros De Ah, y solamente Es con la visual Arreglen esto De que haces algo Y se queda pasmado El juego Caramba Especialmente para Alguien que es creador De contenido Que esto le pase La verdad que es muy horrible Es muy horrible No solamente eso A la hora de De grabar los partidos Ya vieron cuántos problemas Hubo En los cuatro partidos Tuve problemas Técnicos Que ni siquiera Estaban fuera de mi alcance Caray Que no fueron mi culpa Fue una Una pantalla verde Fue Este La animación Que no salió Del tiro de Hyuga Por cierto Déjenme ahí en los comentarios Que les pareció El Draft y el Fantasy El video de ayer también Estuvo un poquito Arcaico Pero Es la primera vez Que hago todo esto Lo que es El Draft El Fantasy Calcular los puntos Hacer los videos El canal secundario Más videos Como que es mucho Pero pues Espero les esté gustando Caramba Y Pues Insisto Es horrible Para un creador de contenido Que pase esto Porque La verdad Está horrible Pero bueno Ya no quiero que Creo que quieran ver La pantalla Así todo el tiempo Y pues obviamente Fue Delpy El que salió Así que No hay otra cosa Por mientras Espero les haya gustado El video Luego les comento Que tal Que tan bueno es Delpy En el Instagram Yo creo que voy a estar Poniendo fotos Desde hoy Tal vez Viernes Pero ustedes lo saben Viernes Hasta luego Échenle ganas